Estás con SBS en español. En tu móvil, por internet, en tu radio. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Nuevas leyes introducidas por el gobierno federal podrían sancionar con multas, expulsión de las comisiones e incluso suspensión de militancia a diputados y miembros del personal que se comporten mal en el Parlamento. El gobierno ha aprobado un proyecto de ley que allanará el camino para introducir profundas reformas en el Sistema Nacional del Seguro de Discapacidad, conocido como NDIS. Violencia machista en Honduras deja 139 mujeres muertas en 2024. Traemos además la información deportiva de la jornada, pero primero vamos al boletín de noticias con Ester Lozano. El conflictivo sindicato de la construcción ha sido oficialmente puesto en administración. Un juez dictamina como discriminación el que una mujer transgénero sea excluida de una aplicación exclusiva para mujeres. Y la Corte Suprema de Venezuela convalida la reelección del mandatario Nicolás Maduro tras denuncias de fraude por parte de la oposición. Estos son los titulares del viernes 23 de agosto. El fiscal general Mark Dreyfus ha puesto oficialmente en administración a la División General y de Construcción del sindicato CFMU. Esta semana el Parlamento aprobó leyes que permiten al gobierno utilizar esta medida tras acusaciones de comportamiento criminal dentro de la organización. La Comisión de Trabajo Justo ha designado a Mark Irvin Casey como administrador. Y como adelantábamos en titulares, una mujer transgénero ha recibido una indemnización de 10.000 dólares después de que un juez determinara hoy viernes que había sido discriminada ilegalmente al prohibirle el acceso a una aplicación exclusiva para mujeres. El caso se inició después de que a la usuaria transgénero Roxanne Tickle se le prohibiera el acceso a la aplicación Giggle for Girls en el 2021. La Corte Federal de Australia escuchó que a Tickle se le bloqueó el acceso a la aplicación debido a su género, a pesar de que un certificado de nacimiento indicaba que era mujer. El caso puso a prueba el significado y el alcance de la Ley de Discriminación Sexual y ha sido descrito como un caso histórico sobre identidad de género en Australia. La decisión del juez puede ser apelada. El gobierno federal ha comprometido 100 millones de dólares para reconstruir el acuario de la Gran Barrera de Coral en el norte de Queensland. La financiación permitirá a la autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral establecer una instalación especialmente diseñada para la educación sobre los arrecifes. Albanese dice que el acuario será un centro medioambiental. Aquí, en la sede central de la Barrera de Coral, esta instalación ha existido desde que Bob Hawk la abrió allá por la década de 1980. Esta instalación ha desempeñado un papel importante al ser un punto central donde las personas pueden venir y ver el arrecife de una manera conveniente. Pero lo más importante es que la ciencia y la investigación que se han llevado a cabo aquí han sido absolutamente críticas, decía el primer ministro Albanese. Albanese hizo el anuncio de financiación antes de dirigirse a la cumbre del bosque de Queensland. Su visita al estado del sol se produce dos meses antes de las elecciones estatales y se avecinan elecciones federales el próximo año. Y una joven ballena jorobada enredada en unas redes en Sydney ha sido liberada. Los funcionarios de Vida Silvestre estaban tratando de liberar al animal desde el jueves por la tarde cuando miembros del público lo vieron cerca de Shark Island, en la bahía de Sydney. Los rescatistas colocaron tres grandes bollas en la ballena para frenarla y permitir a los rescatistas también realizar un seguimiento de su ubicación. Se estableció una zona de exclusión mientras las tripulaciones la siguieron por el puerto. Y se han ampliado los poderes extraordinarios que permiten a la policía detener y registrar a personas al azar en Queensland. Estas nuevas leyes significan que los agentes pueden utilizar detectores de metales portátiles para registrar a personas no sólo en el transporte público y en zonas nocturnas seguras, sino también en centros comerciales, lugares deportivos y de entretenimiento y en las líneas de tren. Las medidas se probarán hasta el año 2026, momento en el que se revaluarán para garantizar que no se utilicen indebidamente. Si bien los grupos de libertades civiles han expresado su preocupación por los cambios, el premier Stephen Miles ha dicho anteriormente al Parlamento que se trata de la seguridad de la comunidad. Se trata de trazar un camino hacia una Queensland más seguro, basado en acciones decisivas, decía el premier Stephen Miles. La Alianza Nacional para la Seguridad de las Mujeres dice que las órdenes de violencia familiar a menudo no protegen a las víctimas de violencia doméstica. Estas órdenes están diseñadas para crear una separación entre los perpetradores y las víctimas al prohibir el contacto o las visitas, pero la Alianza dice que a menudo no cumplen ese propósito. Entre 2010 y 2018, la Organización Nacional de Investigación para la Seguridad de la Mujer de Australia encontró que las órdenes de violencia doméstica aparecían en el 40% de los 240 casos de homicidio de pareja íntima. La directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Seguridad de las Mujeres, Catherine Berney, dice que las órdenes no siempre son efectivas. Las Órdenes de Violencia Familiar desempeñan un papel esencial en la protección de daños mayores a los sobrevivientes, pero sabemos que el sistema actual contiene lagunas importantes. Con demasiada frecuencia hemos descubierto que las FVOs de nuestros miembros se ven socavadas por órdenes de paternidad contradictorias o una aplicación ineficaz en todas las jurisdicciones. La naturaleza contradictoria de la mayoría de los procedimientos de derecho de familia agrava aún más el problema, ya que permite a los perpetradores en ocasiones manipular el sistema, a menudo colocando control sobre las víctimas bajo la apariencia de derechos parentales, decía la directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Seguridad de las Mujeres. Y el líder de la oposición, Peter Datton, dice que el arresto de tres personas que supuestamente conspiraron para ocultar un grupo de llegadas ilegales a Australia es una prueba de que el primer ministro es débil en materia de seguridad fronteriza. La Policía Federal acusó a las tres personas de presunta conspiración para reunir y ocultar a un grupo de personas que llegaron ilegalmente por vía marítima a Australia Occidental en abril. Se espera que hoy comparezcan ante el tribunal un hombre y dos mujeres con una pena máxima de 10 años por los presuntos delitos. Datton dice que el gobierno no es lo suficientemente fuerte con las llegadas de barcos. Los traficantes de personas siempre se aprovechan de un primer ministro débil. Lo vimos con Kevin Rudd, con Julia Gillard y ahora lo vemos con Anzoni Albanesi. Cuando estábamos en el gobierno como ministro del Interior teníamos una política dura con la operación de fronteras soberanas pero funcionó. Evitó que la gente se ahogara en el mar y aseguró que pudiéramos sacar a las mujeres y a los niños de la detención en las que les puso el Partido Laborista, decía Peter Datton. Y la figura pública de Internet, Andrew Tate famoso por sus alegatos en contra de las mujeres ha sido puesto bajo arresto domiciliario durante 30 días mientras los fiscales investigan acusaciones de trata de personas y explotación sexual. Un tribunal rumano ha ordenado la detención del exboxeador profesional junto con su hermano Tristan. El representante de los hermanos Tate, Matia Petrescu, ha afirmado que saluda la decisión y niegan firmemente todas las acusaciones formuladas contra ellos. El propio Tate reaccionó con enojo al veredicto de arresto domiciliario calificándolo de montaje. He sido amable, he sido paciente, jugué al juego, he respetado al poder judicial, he ido a todas las citas a tiempo. Pero volvieron a asaltar mi casa y ahora vienen diciendo que hay 35 víctimas. 30 chicas, 30 de ellas, tienen declaraciones en nuestra defensa. 30 dicen que no hemos hecho absolutamente nada malo. Dos más son madres de nuestros hijos y dos más nunca han estado en Rumanía, ni siquiera han estado aquí. Simplemente encontraron chicas al azar que conocíamos en otros países y les hicieron firmar papeles, decía Andrew Tate. Tate ya fue acusado a mediados del 2023 junto con su hermano y dos sospechosas rumanas de trata de personas, violación y formación de una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres, acusaciones que ellos niegan. El influencer de las redes sociales ha ganado millones de fanáticos al promover un estilo de vida ultramasculino que, según los críticos, denigra a las mujeres. Y en Latinoamérica, la Corte Suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del mandatario Nicolás Maduro tras denuncias de fraude por parte de la oposición. Según la sentencia, el tribunal, acusado de servir al chavismo gobernante, certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral que proclamó a Maduro ganador con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años. La líder opositora, María Corina Machado, ha calificado esta sentencia como una burda maniobra en el tribunal entregado al régimen y ha criticado que pretende eximir al CNE de su obligación constitucional. Dijo, ya es demasiado tarde, todo el mundo sabe cuál es la verdad. Dijo en la red social X. El Consejo Nacional Electoral no difundió el escrutinio detallado mesa por mesa y la oposición liderada por Machado asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue quien ganó la elección con más del 60%. El día después de los comicios, tras difundirse los resultados oficiales, se desataron numerosas protestas en el país que han dejado 25 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.500 detenidos. El gobierno de Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta y ordenó el cierre de 151 ONGs en un endurecimiento del control sobre estas organizaciones sin precedentes. El gobierno canceló también la inscripción de 151 ONGs, muchas de comercio, tres días después del cierre de otras 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría religiosas. Este cierre masivo, que la oposición en el exilio calificó de una remetida contra la sociedad civil, eleva a unas 5.300 la cantidad de organizaciones anuladas por el gobierno desde las manifestaciones en su contra del 2018. Ortega y su esposa Rosario Murillo sostienen que las protestas, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y apoyado por las ONGs y la Iglesia Católica. Nicaragua puso en vigor el pasado viernes una polémica normativa que obliga a las ONGs a trabajar únicamente en alianzas de asociación con entidades estatales. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta posibilidad de lloviznas y 21 grados de máxima, Adelaide lluvias con 24 grados, Melbourne posible lluvias con 19 grados, Canberra nuboso con 18 de máxima, Brisbane nubes parciales con 26 grados, Sydney soleado y 22 de máxima, y Wollongong también sol con 21 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta edición de este viernes 23 de agosto de 2024 de Australia en español. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la violencia machista en Honduras que ya deja 139 mujeres muertas en este año. El gobierno ha aprobado un proyecto de ley que allanará el camino para introducir profundas reformas en el Sistema Nacional del Seguro de Discapacidad. Traemos también información deportiva incluyendo el inicio del abierto de tenis de los Estados Unidos. Pero vamos a comenzar a hablar sobre las nuevas leyes introducidas por el gobierno que podrían sancionar con multas expulsión de las comisiones e incluso suspensión de militancia a los diputados y miembros del personal que se comporten mal en el parlamento. Vamos ya. El miércoles se presentaron ante la Cámara de Representantes nuevas leyes para mejorar el comportamiento en el parlamento. La recién creada Comisión Independiente de Normas Parlamentarias tendrá el poder de investigar, multar e imponer sanciones a los parlamentarios, su personal y otras personas en el parlamento federal. Así como lo oyes. Esther Lozano, cuéntanos en qué consiste esta nueva normativa. Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues mira, si bien muchos creen que el parlamento debería establecer el estándar de comportamiento dentro de la nación, es bien sabido por todos que este no es el caso. No solo en Australia, sino en muchos países en el mundo. Aquí particularmente, hace cinco años, se produjo una presunta agresión sexual dentro de los muros del parlamento. Lo recordarán, es el caso de Brittany Higgins. Esto provocó una indignación nacional y una revisión del comportamiento en el entorno de trabajo parlamentario. La recomendación final de esa revisión que se hizo está ahora en camino de ser implementada y pronto habrá consecuencias para las violaciones del código de conducta por parte de cualquier persona que trabaje en el parlamento. La ministra de la Mujer, Kathy Gallagher, dice que es un paso importante para mejorar los estándares. La escuchamos. Se trata de mejorar la conducta en el lugar de trabajo en este edificio y asegurarse de que donde haya mala conducta o conducta inapropiada o indebida, que haya sanciones apropiadas y suficiente disuasión para evitar que ocurra este comportamiento. Hemos hecho una gran cantidad de trabajo en todo el parlamento con todos los grupos representativos, pero aún hay camino por recorrer, aunque tengo la esperanza de que hemos encontrado el equilibrio adecuado, decía la ministra de la Mujer, Kathy Gallagher. Así que el parlamento ya ha acordado un proyecto de código de conducta que es un código bastante estándar que se esperaría en cualquier entorno de trabajo. Esto se aplica a cualquier persona que trabaje en el edificio del parlamento exigiéndoles que traten a todas las personas con dignidad, cortesía, equidad y respeto. También prohíbe la intimidación y el acoso, la agresión sexual y el acoso sexual y la discriminación en todas sus formas. Y ahora las consecuencias son claras. Se va a establecer una comisión parlamentaria independiente de normas para examinar las posibles denuncias con la facultad de imponer sanciones. Estas sanciones pueden incluir la suspensión del parlamento, la expulsión de los comités o una multa de hasta el 5% del salario de un diputado o un senador que sería más de 11.000 dólares para el parlamentario con el sueldo más bajo. Así que si se presenta una denuncia esta será investigada por la comisión. En el caso de los políticos, si la comisión recomienda sanciones, estas se llevarán al parlamento que tendrá que votar a favor de que se actúe. Y para todos los demás trabajadores del edificio, la queja se trata fuera de la cámara una vez que se completa la investigación dentro del entorno de trabajo del empleado, el periodista o el contratista. Pero este código no se aplica al comportamiento dentro de la cámara que está protegido por el llamado privilegio parlamentario. Varios políticos independientes han pedido a los políticos de alto rango que den el ejemplo a medida que se introducen estas nuevas leyes en la cámara. Nunca he aparecido en una sala de juntas y me han gritado. Nunca me he reunido con compañeros y he tenido la sensación de que no estaban dispuestos a escucharme ni siquiera entablar una conversación constructiva y respetuosa conmigo. Esta era Kylie Tink, la miembro de North Sydney. A estas quejas se le unieron otros tres parlamentarios de todas las bancadas que tienen problemas con la forma en que se debate en el parlamento, incluida la diputada independiente Sally Stiegel. Precisamente la semana pasada Stiegel fue abucheada varias veces por Peter Dutton mientras ella cuestionaba su demanda de una prohibición general de los visados para salir de Gaza. Vamos a escuchar ese momento. ¡Venga ser racista! Estábamos escuchando a Sally Stiegel tratando de hablar, dar su discurso y estábamos escuchando al speaker tratando de poner orden dirigiéndose precisamente al líder de la oposición Peter Dutton para que la dejara hablar. Así que para hundar en todos estos asuntos esta mañana conversé con el doctor Ferran Martínez Icoma él es politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland. Buenos días ¿cómo estáis todos y todas? Muy bien Ferran bueno este código de conducta no se va a aplicar al comportamiento dentro de la cámara porque esto está protegido por lo que conocemos como el privilegio parlamentario. Explícanos primero Ferran en qué consiste este privilegio parlamentario. El privilegio parlamentario lo que consiste es que si tú eres la MP o si tú eres la parlamentaria y estás en la cámara puedes prácticamente decir cualquiera que sea tu opinión aunque sea deleznable siempre y cuando de nuevo mantengas ciertos criterios a ciertos mínimos educativos obviamente no puedes insultar pero sí puedes tener opiniones que nos pueden parecer deleznables a los demás pero esa es un poco la cosa y se hace para precisamente proteger que todos nuestros representantes puedan objetivamente presentar sus argumentos sean cuales sean es un poco el asunto y es proteger sería un poco como entender la libertad de expresión en el ámbito interno de la cámara básicamente y eso es muy distinto luego al comportamiento que son dos cosas diferenciadas una cosa es lo que tú dices y luego el comportamiento que tienes que tener como parlamentario y luego la otra cosa que yo ahí sí que creo lo que es interesante es lo que hablamos a veces de la teatralización de la política pues que a veces nuestros parlamentarios salen en televisión diciéndose barbaridades los unos a los otros pero que luego se van a tomar una cerveza o a tomarse un café en el bar entonces que hay una parte ahí que nosotros no somos tan conscientes y que vemos mucho menos y que los medios por razones objetivas también presentan mucho menos pero que una cosa es la cara pública o la parte de teatralización la parte que vemos en los medios y luego está lo que se hace lo que es el resto de la actividad diaria básicamente Sí la actitud que tienen que tener de cara a sus votantes digamos en ese contexto público Sí Sin embargo Ferran estamos viendo que en este contexto a pesar del privilegio parlamentario se están dando situaciones y conductas que están creando quejas entre los propios políticos por ejemplo hace unos pocos días veíamos a la diputada independiente Sally Stiegel ser abucheada varias veces por Peter Dutton mientras ella cuestionaba su demanda de que se prohíban los visados para salir de Gaza y es una situación que se produce con frecuencia ¿Cómo entonces poder gestionar esta necesidad también de respeto que tienen que tener unos con los otros? A ver esto no es fácil eso en primer lugar porque el abucheo pues no es obviamente no es agradable para la persona que lo recibe y no solo eso es además injusta en tanto en cuanto tú intentas o sea la parlamentaria en este caso intenta expresar sus opiniones y si varios colegas tuyos te están abucheando te hacen la vida difícil pues simplemente el mero hecho de articular las palabras se complica no es única y exclusivamente el caso de Australia eso lo vemos de forma habitual en muchos parlamentos que si siempre sucede a las mismas personas o a las personas a las que le suceden siempre son pues por ejemplo son o le sucede con mucha más frecuencia a parlamentarias que a parlamentarios pues entonces habrá que hacérselo mirar lo que quiero decir pero en cualquier caso eso sucede está bien no pero es una práctica que vemos no solo aquí en Australia sino que la hemos visto en otros países también lo vemos en Reino Unido por ejemplo claro de forma bastante frecuente y ahí es el papel del speaker el un poco llamar a la atención cuando estas cosas ocurren eso efectivamente Esther pero y luego además también aquí hay que pensar en qué es lo que se busca a veces quiero decir en muchos casos en el caso de Stigal seguramente lo que estaban buscando era desconcentrarla pero tienes que pensar en otras ocasiones pues por ejemplo en otros parlamentos cuando hay algún diputado o diputada que se comporta de forma más sin mantener los meros las meras bases del decoro de la educación pues en algunos casos lo que puede estar buscando es la expulsión del pleno que le llame la atención varias veces ¿por qué? pues porque a lo mejor si yo estoy hablando de un tema fundamental y ese tema fundamental no refleja bien en la contraparte en el otro grupo a lo mejor se llama mucho más la atención si a una si a un representante o a una representante del otro grupo la expulsan por ser una maleducada por ser maleducado que el mero hecho de los argumentos que yo esté presentando ¿sabes? ese es un poco la mi punto es que hay veces que es mala educación pero que otras veces esta mala educación puede ser estratégica y eso es una dimensión que a veces perdemos ¿no? que como han echado a un parlamentario por ser un bully pues nos olvidamos de lo que estaba hablando esa diputada que a lo mejor es un tema mucho más mucho más importante para la vida para la vida del país que pues el comportamiento puntual de un parlamentario que pudiendo ser lamentable pues ahí se va a quedar ¿sabes? ya lo mencionabas y es que este tipo de actitudes suele ocurrir más en contra de las mujeres parlamentarias o por lo menos ellas sí que ponen el énfasis en que ellas se sienten más atacadas ¿no? entre comillas en estas situaciones y de hecho parte de tu investigación tiene que ver con la participación de las mujeres en la política en Australia y de hecho parte de tu trabajo fue nombrado en la comisión en el informe Jenkins que es el origen de lo que estamos viendo ahora de esta nueva ley que se va a aplicar para las normas parlamentarias ¿tú crees que esta nueva norma Ferran puede ayudar en que mejore la participación de las mujeres en la política? Bueno yo sí que creo a ver aquí hay dos fases yo sí que creo que tener un parlamento o que en el parlamento observemos comportamientos civilizados que no implica que no sean críticos o sea que puedes tener una posición muy crítica y muy dura pero si mantienes las formas pues hombre a la gente siempre la vas a invitar más a que pueda intentar participar quiero decir uno de los problemas que tienen algunos partidos es en el es en el que no se sienten en el que potenciales candidatas que pueden ser candidatas buenas pues no se puedan sentir suficientemente atraídas si tú estás trabajando de médica o de periodista o de abogado o de lo que sea y te ganas muy bien la vida y te estás en un medio laboral razonable pues claro si tú enciendes la televisión ves poco la televisión y lo que ves es que te están agucheando a una diputada pues te lo vas a pensar dos veces ¿por qué? pues porque qué necesidad tienes tú de pasar por eso ese es uno de los criterios entonces eso sí que creo que podía mejorar en tanto en cuanto pues bueno cualquier puesto laboral que mantenga unos mínimos de decoro pues y de educación y respeto pues bienvenido será dicho eso yo creo que tampoco tenemos que idealizar este tipo de códigos de conducta porque en otros países con mayor proporción de mujeres en los parlamentos si observamos no los agucheos ni mucho menos pero si se puede comportar si observamos que hay comportamientos así a veces un poco extemporáneos quiero decir por ejemplo el parlamento español tiene muchas más mujeres que el parlamento australiano y como dice aquel cuando cualquier observador va al parlamento se queda alucinado de la cantidad de ruido que hay cuando se sube un diputado a una diputada a hablar porque hay gente diputados y diputadas de la oposición que están diciendo cosas a la persona que está hablando mejorar las condiciones siempre ayudará a intentar mejorar el put de candidatos o de candidatas que puedas tener pero tampoco pensemos que va a ser un debate como decirlo en el cual no vayan a haber exabruptos ni cosas así porque se me hace que no es realista con lo que observamos en la vida básicamente Doctor Ferran Martínez Icoma politólogo y profesor en la Universidad de Griffith en Queensland muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio Australia en Español muy bien bueno queráis hasta pronto y decir que esta historia ha sido también producida por Rania Jalop para SBS News asegúrate de obtener una imagen completa no solo la que te ofrecen las redes sociales encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish marca sbs.com.au barra Spanish en tu navegador hoy mismo los defensores de los discapacitados dicen que les preocupa que las reformas del sistema nacional del seguro de discapacidad hagan la vida más difícil a las personas con discapacidad a sus familias y a quienes trabajan en el sector una nueva legislación denominada Getting the NDIS Back on Track contiene los cambios más significativos introducidos en el plan desde que se puso en marcha hace una década atrás en los últimos seis años la idea de un plan nacional de seguro de discapacidad se ha hecho un hueco en el corazón de nuestra nación así presentaba en 2013 la creación del NDIS que hizo llorar a la entonces primera ministra Julia Gillard pero hoy es la angustia de la comunidad de discapacitados incluida Maraki Junkers presidenta de People with Disability Australia me llamas ahora mismo viendo como se aprueba el proyecto de ley y limpiándome las lágrimas de rimel de la cara en el último segundo el senado ha aprobado el proyecto de ley cuyo objetivo es reducir los crecientes costes del sistema desde el punto de vista del gobierno federal el plan del NDIS es insostenible desde el punto de vista financiero el ministro del NDIS Bill Shorten dice que hay que solucionar este problema el objetivo es poder garantizar a la gente que el plan es justo equitativo y transparente pero Junkers cree que los cambios son un paso atrás para las personas con discapacidad es muy muy emotivo porque hemos luchado durante décadas para tener el NDIS para tener estos derechos para tener la libertad para tener la elección y el control para vivir una vida igual que cualquier otro australiano con un coste actual de unos 46 mil millones de dólares al año se esperaba que el plan superara el coste de Medicare en dos años a menos que se introdujeran cambios la legislación introduce un tope de crecimiento del 8% actualmente en el 14% con el objetivo de reducir el coste del NDIS en 14 mil 400 millones de dólares en cuatro años el portavoz de discapacidad del partido de los verdes Jordan Stiljan afirma que la reducción de la financiación es una promesa incumplida por los laboristas el partido laborista prometió no recortar el NDIS el proyecto de ley que acaba de aprobarse permite recortar 14 mil 400 millones de dólares el ahorro se conseguirá basando el plan en la necesidad y no en el diagnóstico abordando el fraude en el sistema y definiendo a qué ayudas puede acceder los beneficiarios del NDIS con sus planes junkers afirma que eliminar la autonomía del sistema tendrá graves consecuencias para muchas personas con discapacidad hay personas que han dicho hoy que van a poner fin a sus vidas porque esto les quita la buena vida que han tenido durante 10 años si eres partícipe del NDIS el cambio también puede repercutir en tu capacidad para ducharte cada día o elegir quién te ayuda a levantarte de tu cama los estados y territorios han acordado apoyar las enmiendas en la polémica legislación para reformar el régimen de 42 mil millones de dólares la falta de elección y discreción que supondrá una lista definida de ayuda es la mayor preocupación de muchas personas con discapacidad con el nuevo proyecto de ley habrá una lista definida de lo que está permitido y lo que no aunque aún no se han concentrado los detalles se seguirá trabajando para utilizar los detalles y según el gobierno este proceso implicará trabajar con personas discapacitadas y con el sector para perfeccionar las evaluaciones de las necesidades de apoyo de los participantes del seguro nacional de discapacidad el ministro Shorten afirma que la aprobación de la legislación es sólo el punto de partida no hay un día en que este plan mejore pero la aprobación de la legislación es básicamente la construcción del andamiaje que nos permitirá ir a codiseñar nuevas herramientas de evaluación de necesidades nuestras herramientas presupuestarias nos permitirá concluir resolver nuestra consulta con personas con discapacidad sobre una lista de que en que puede ser gastado el dinero y una lista en que no se puede gastar el dinero eso siempre será un trabajo en curso pero como hemos visto estamos comprometidos a garantizar que el plan esté aquí para el futuro y precisamente sobre esta nueva legislación le preguntamos a Patrick Vázquez él es director de Supports for Living una organización que trabaja con el NDIS yo pienso que es necesario ahora la forma en que se está se está haciendo y las razones por las cuales se están haciendo tal vez hay que cuestionarlas y analizarlas porque una de las razones que el gobierno está tratando de intervenir para poder tener más regularización en relación a lo que es el NDIS y cómo se están gastando los fondos que han crecido mucho en términos de gastos al gobierno es necesario porque hay muchos servicios que han llegado y que son todos la mayoría nuevos que están haciendo uso de los fondos de muchos clientes en forma que no es apropiada y se ha visto muchas historias en la media en relación al nivel de fraude que hay en términos del robo de fondos que han salido de la NDIS que desde que comenzó la NDIS son más de 4 billones de dólares se estima en fraude entonces es necesario porque hay que limpiar un poco a los proveedores sacar a esos que están haciendo malas prácticas que están abusando y que están haciendo fraude y en términos de eso a la misma vez muchas cosas que también se han propuesto por ejemplo como restringir o no quitar lo que se llama plan management porque plan management significa que la gente puede tener un third party que hace como maneja los fondos paga las cuentas lo que ha ocurrido es que muchas personas inescrupulosas se dicen como que se han dado cuenta de que los plan managers simplemente pagan todo lo que se le presente sin ver mucho el detalle entonces el gobierno se ha dado cuenta de que hay un descontrol en términos de dos cosas una es que mucho gasto que se está haciendo y cobrando no es realmente lo que se tendría que estar o lo que el NDIS aprobaría pero como los plan managers simplemente se les ha dicho o las instrucciones son que ellos simplemente tienen que pagar los invoices y no cuestionar el gran porcentaje de las personas que están recibiendo NDIS funding resulta que ahora son plan managed no son managed por el NDIS sus fondos entonces como se les fue de las manos se les fue el control de eso entonces ahora quieren tirar las riendas para poder tomar más control porque si no mucho fraude que no es tan grande pero que cuando tú lo vas sumando nacionalmente son millones y millones ¿no? que de gastos inapropiados y yo obviamente te puedo dar algunos ejemplos porque los no sé los he leído y los he visto también porque nosotros hacemos lo que se llama support coordination y cuando uno hace support coordination tiene que lidiar con todos los service providers y ver cómo se están gastando los fondos de nuestros clientes entonces ahí nos damos cuenta a veces de que hay proveedores de servicios que cobran más de lo que deben cobrar o están proporcionando servicios y productos a los clientes de la NDAES que realmente no serían aprobados si fueran para aprobación de la NDAES ¿me entiende? porque hay un término que usa la NDAES para todo tipo de servicio equipo y productos que tienen que ser reasonable and necessary razonable y necesario ¿ya? ¿y ustedes creen que por ejemplo a los proveedores de servicio esto les va a afectar? bueno si les va a afectar a aquellos proveedores que no están haciendo las cosas correctas y no son un número bajo y yo pienso que en ese sentido es positivo porque los servicios que estamos allí haciendo todo lo más correcto posible y por la ley y por las relevantaciones del NDAES el profit margin que hay en el NDAES no es grande tiene que ver mucho con crear volumen de clientes ¿no? para poder ver más ganancias por los servicios que se está dando pero hay gente que se mete al NDAES una compañía de servicios y quieren hacer dinero fácil rápido ¿me entiendes? y no es tan fácil entonces muchos de ellos optan por irse por el lado de tratar de quebrar un poco las reglas ¿no? y también se dan cuenta de que el NDAES no tiene control entonces por ejemplo el nivel de de auditoría que hace el NDAES a los proveedores es muy mínimo es mínimo mínimo yo te digo nosotros estamos en operación ya casi cuatro años con nuestro servicio damos acomodación tenemos servicios para la gente en sus casas acceso comunitario ese tipo de cosas y coordinación de servicios y hemos sido hemos tenido auditoría tres veces durante estos cuatro años y esa auditoría es solamente en relación a claims que se han hecho y ellos te piden saber los detalles de ese client las horas si había un service agreement si hay case notes recibos cosas así ¿no? y si uno está haciendo las cosas bien y tiene sus récords en orden no hay problema ¿me entiendes? pero la auditoría a ese nivel es un nivel bajísimo entonces mucha gente muchos de estos servicios inocupulosos que hay se dan cuenta de eso y ellos dicen bueno las chances de que nos hagan auditoría en términos de lo que estamos haciendo es mínima así que le es amparante ¿me entiendes? esto creó mucho miedo entre la comunidad porque muchos creen que de pronto los va a afectar directamente porque va a haber más restricciones ¿vos crees que dentro de esos cambios va a haber más restricciones al acceso a los fondos del NDIS? yo pienso que sí que sí porque y se está abierto ya porque cuando hacen la revisión de los planes que es cada dos años cada tres años algo así ¿no? cuando hacen una revisión formal de los planes ya están reduciendo los fondos que son atorgados a las personas por ejemplo si una persona no ha gastado todos sus fondos se están haciendo muchas preguntas en relación a por qué no se han gastado los fondos y también si es necesario mantener ese nivel de de fondos para la persona si es que no los está gastando porque entonces a veces reducen el nivel de fondos que se le están otorgando las personas y pueden haber razones bastante legítimas por qué la persona no utilizó esos fondos por ejemplo durante la época del COVID mucha gente no pudo utilizar sus fondos porque era muy limitado que los servicios pudieran proveer servicios en sus casas o ir hacia la gente y entonces esa gente muchos de ellos sufrieron en que sus fondos al final fueron reducidos porque no no los habían utilizado Patrick Vázquez de Sports for Living muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio gracias gracias el informe de una organización no gubernamental feminista de Honduras revela que entre enero y julio de este año al menos 139 mujeres murieron de forma violenta en ese país centroamericano que ha decretado un estado de excepción desde 2022 para combatir la criminalidad los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca la ONG Centro de Derechos de Mujeres denunció que entre enero y julio de este año al menos 139 mujeres murieron de forma violenta en Honduras por lo que la defensora de los derechos humanos honorina rodríguez pidió no normalizar la violencia machista detalló que el 56% de las 139 mujeres falleció a causa de heridas de arma de fuego empleadas por sus agresores en su mayoría personas desconocidas y el 51% de las muertes se registró en espacios públicos de Honduras un país tradicionalmente dominado por los hombres según la activista esta situación ocurre a pesar de la implementación de medidas extremas como el estado de excepción decretado por el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro desde diciembre de 2022 para combatir la criminalidad en el país centroamericano en lo que va del año no logramos realmente que haya la debida y necesaria investigación y por supuesto atención de la etapa previa que son las violencias contra las mujeres el estado de excepción no contiene de forma específica la atención a las violencias contra las mujeres ni los casos que tienen que ver con violencia intrafamiliar y por eso decimos ojo autoridades operadoras de justicia es tiempo ya de cambiar de estrategia de designar recursos para la investigación de las muertes violentas de mujeres y femicidios la ONG hondureña indicó además que el 44% de las víctimas tenía entre 0 y 39 años de edad y el 21% tenía entre 40 y 59 años Francisco Morazán es el departamento con el mayor registro de muertes violentas de mujeres con 26 casos seguido por Cortés Olancho Lloro Santa Bárbara Atlántida Lempira y Colón es difícil sabemos que eso obedece a todo un sistema cultural patriarcal machista que fundamenta su atención en los hombres y que los hombres internalizan un poder sobre los cuerpos de las mujeres en todos los espacios incluso en las mujeres en la toma de decisiones solo en julio pasado el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras contabilizó 18 muertes violentas de mujeres dos de ellas en estado de gestación lo que significa que 16 niños y niñas quedaron huérfanos la prensa hondureña refiere a un hombre que confesó haber asesinado a su pareja embarazada en Tegucigalpa ¿qué fue lo que pasó esa noche? estábamos peleando los dos y fue un accidente caímos en la cama y después en el piso y la pistola disparó ¿no sabías que ella estaba embarazada? sí ¿qué le decías a la familia que me perdonen que yo no lo hice por hacerlo en todo 2023 fueron asesinadas 386 mujeres en Honduras equivalente a una muerte violenta cada 23 horas en la mayoría de casos con arma de fuego según las cifras de organizaciones feministas que han alertado que el 95% de esos casos queda impune así lo ratifica Migdonia Allestas directora del observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Honduras no importa la edad el nivel educativo la actividad laboral que ejerza la etnia a que pertenezca igual es víctima de violencia por eso la activista hondureña Honorina Rodríguez reclama que los feminicidios no sean prioridad para el Consejo de Seguridad integrado por los tres poderes del Estado la Fiscalía a las Fuerzas Armadas la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público todo eso decretado y eso mandado en esas decisiones del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en el país debe haber incluido a las mujeres los feminicidios las violencias contra las mujeres además el informe del Centro de Derechos de Mujeres recoge que la mayoría de los agresores eran personas desconocidas de las víctimas al momento de cometer el crimen desde la Dirección Policial de Investigaciones el subcomisario Cristian Nolasco plantea que el involucramiento de la mujer en varios roles la expone a ser víctima o victimaria recurrentemente se detienen a personas por comisiones de delito del sexo femenino mujeres en estructuras criminales por estafa por robo y entre todos los tipos de profesiones hemos detenido personas por comisión de diferentes delitos esto significa de que entre más participación tiene la mujer entre más sale la mujer de su hogar o algunos casos dentro del hogar van de una u otra manera a estar vulnerables a que puedan ser víctimas o puedan convertirse en victimarias según el periódico La Prensa de las más de 4.400 muertes de mujeres registradas en la última década en Honduras más de 1.300 hechores fueron acusados penalmente por los delitos de homicidio asesinato parricidio y feminicidio de estos acusados solamente se dictaron sentencias condenatorias contra 672 para SBS Audio informó Wilfrost Salamanca Y ya llegamos a tiempo de deporte se encuentra con nosotros nuevamente Esther Lozano Esther ¿cómo estás? Hola Carlos muy bien vamos a empezar hablando por el tenis porque Australia va a tener su mayor contingente en un abierto de Estados Unidos en más de cuatro décadas 20 Australia nos van a formar parte del cuadro principal de individuales en Flushing Meadows después de que un récord de seis jugadores ganara los partidos de clasificación de la ronda final del viernes los comodines o wild cards son Tristan Skulkade y Tyler Preston que elevaron el número total de entradas garantizadas a 12 así que el contingente va a estar liderado por el número 10 del mundo Alex de Miñaur y el también favorito Alexei Popirin así como por las veteranas femeninas Daria Saville y la cuarto finalista del 2022 Adria Tomalnovich y las previsiones es que el número uno del mundo Yannick Sinner ganador del abierto de Australia este año podría enfrentarse el número 3 al español Carlos Alcaraz que fue campeón del Roland Garros y de Wimbledon en las semifinales del abierto de Estados Unidos se pueden enfrentar en las semifinales esto según el sorteo del jueves del último torneo Grand Slam del año y la otra semifinal podría medirse en Djokovic campeón olímpico en París y en busca del récord histórico de 25 títulos de Grand Slam se podría medir con Alexander Zverev finalista en el 2020 o con Kasper Rath que fue finalista en el 2022 y en el cuadro femenino la defensora del título Coco Gauff es posible que dirima con la Bielorrusia Bielorrusa Arina Sabalenka la que derrotó en la final del año pasado un lugar en la final del último Grand Slam del año nos vamos al ciclismo el australiano Ben O'Connor fue el gran triunfador del jueves en la sexta etapa de la Vuelta a España donde se impuso en solitario en el Alto de las Abejas en Yunquera Málaga O'Connor de 28 años formó parte de la escapada del día de la que se destacó a unos 60 kilómetros del final le siguió entonces solo el neerlandés Gislemsseire que a poco más de 25 kilómetros de la meta en el Puerto Martínez no resistió el ritmo y le dejó en solitario Roglic es ahora segundo en la general a 4 minutos y 51 segundos de O'Connor tercero en esa general queda el portugués Joao Almeida y el defensor del título de la Vuelta Sepp Kass queda todavía más descolgado queda a 6 minutos y 31 segundos del jersey rojo y les recordamos que la Vuelta se puede ver por SBS Televisión vamos ahora al fútbol a la Copa Sudamericana el Cruzeiro se clasificó este jueves para cuartos de final al eliminar 5 a 4 en definición por penales al Boca Juniors en la Vuelta de los Octavos después de imponerse por 2 a 1 en los 90 minutos en los penaltis tras haber convertido el Cruzeiro sus 5 lanzamientos el uruguayo Miguel Merentiel mandó alto el suyo en el quinto lanzamiento argentino y clasificó a los de Belo Horizonte así que Cruzeiro se va a medir en cuartos de final a Libertad de Asunción Libertad venció por 4 a 3 por la vía de los penales al esportivo Ameliano en el duelo de Paraguayos por esta clasificación a los octavos disputado en Asunción y en otro partido el brasileño atlético paranaense se clasificó a los cuartos de la Copa Sudamericana al derrotar por 2 a 0 al argentino Belgrano en un partido de esquite de octavos jugado la noche del jueves en el estadio Mario Kempes en Córdoba en los cuartos de final Paranaense se enfrentará con el argentino Racing que viene de eliminar a Guachipato de Chile y la Copa Libertadores el brasileño Flamingo clasificó este jueves a los cuartos de final pese a caer por 1 a 0 ante el boliviano Bolívar en La Paz hizo valer la victoria por 2 a 0 hace una semana en el Maracaná y ahora se va a medir en la siguiente fase al uruguayo Peñarrol el global quedó 2 a 1 a favor del Flamengo que hizo una fiera defensa de sus planes en el estadio Hernando Siles su propio rival su próximo quiero decir su próximo rival Peñarrol despachó el miércoles a The Strongest en Bolivia también en La Paz en otro partido el Sao Paulo se clasificó este jueves también en cuartos de final en la Libertadores al vencer en casa por 2 a 0 al uruguayo nacional tras haber empatado a 0 en la ida en Montevideo un gol del paraguayo Damián Bobadilla en el minuto 31 y otro del argentino Jonathan Caleri en el 48 le dieron la victoria en la clasificación a un Sao Paulo muy superior ante un tímido nacional que solo espabiló en la segunda parte cuando ya perdía por 2 a 0 y en cuartos el Sao Paulo se medirá al Botafogo con el factor campo a su favor al disputar la vuelta en casa y terminamos con los paralímpicos porque a menos de una semana del inicio de los Juegos Paralímpicos de París la llama de este evento será encendida el sábado en Inglaterra antes de dividirse para tomar diferentes rumbos y realizar un rápido viaje a través de unas 50 ciudades francesas así que aquí estaremos pendientes de cuando comiencen los paralímpicos y hasta aquí los deportes muchísimas gracias Esther por la información deportiva y nosotros llegamos así al final de Australia en español la cita es nuevamente mañana en fin de semana a la una de la tarde mi nombre es Carlos Colina les deseo el mejor fin de semana chau chau dale un like comparte comenta sigue SBS Spanish en Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!